Me recuerdo que las calles, vaya, donde existe actualmente el mercado central, ahí había unas zapaterías en la esquina de la cuesta del callejón que le llaman el gueto negro, ahí había una cervecilla a mano derecha y la calle era angosta y con la ampliación que le hicieron a la calle, con la edificación del mercado central, se ve actualmente bien, con el desalojo que hizo el señor alcalde, se ve amplia, se ve bien bonito y realmente para mí es una obra que están haciendo con limpiar la ciudad. Los cambios se han dado y se pueden seguir dando, pero siempre y cuando, porque hay una mancha en Nuevas Ideas. Hay un problema grande en el departamento de Uxultán. Los trabajadores del municipio, Santiago de María, Berlín, Alegría, Juguapa y otros municipios que se me escapan de la mente, están en mora con sus salarios y no les dan implementos de trabajo y más que todo uniformes, para que ejercen su trabajo, simplemente darle los agradecimientos a los escuchas que han hecho, que me han escuchado y han tenido esa gentileza y amabilidad de haber oído esta situación, de la cual me siento, con la gestión de NAIC, no hay nada que hablar, pero lo que dije anteriormente, de Nuevas Ideas sobre la Administración Municipal, es muy cierto, hay problemas. Sí, vengo seguido, dos veces por semana, ya vengo seguido, y ya tengo como unos 15 años más quizás. ¿Ve alguna diferencia significativa entre todo el tiempo que ha venido? Sí, he visto el cambio, así de que, sí que han arreglado lo ordenado, pero el ordenamiento no sé si lo han dado, o sea, se ha dado, a la gente le han dado oportunidades también de que, de oportunidades que después de que te la quitaron de la calle, que se reinserte en otra parte, no sé, va allí, no puedo opinar yo, como no he sido yo, no he sido yo vendedor de la calle, así de que, puedo opinar yo, solo la gente que sabe que está en sus zapatos, sabe la realidad, porque pueden decir una cosa y otra, pero la realidad la gente es que lo sabe, los vendedores, porque como los quitaron, y como les dijeron, va, de que, de que si los quitaran a, pues sí, porque en otras veces hacían grandes bullas, así para, hasta revueltas ahí, y yo ahí bien así, bien al suave, los quitaron, va, y no veo que hicieron ellos nada, de que, no se sabe ahí como cojamos la forma, de que los quitaron. Yo veo que de alcalde, va, pudo hacer cosas para la capital, va, sí, porque era para, nada más así, la capital, pero, ya hoy para el país, va, está haciendo cosas de que, digamos, se vea algunas cosas también, va, y otras que, podría decir, va, no, también, va, porque, bueno, la gente hoy, hoy casi la gente, va, usted me está entrevistando ahorita, va, puede uno opinar, va, pero, no sé si después va a poder opinar sobre cosas así, va, como en Nicaragua, va, que ahorita no se puede opinar uno, porque, a veces, puede uno caer mal, va, por ejemplo, el presidente, va, lo que usted me hace es la pregunta, de lo que estuvo aquí en la capital, va, sí, él hizo cosas, va bien, va, pero, ahorita, digamos, yo siento que, que hay unas cosas que él la está haciendo bien, va, y otras no tan bien, va, porque, porque eso que se quiera reelegir él, va, y eso de la constitución no la está respetando él, porque si él bien pudiera poner otro día a otro del mismo partido, y por qué él reelegirse así y no respetar la constitución, esperar los cinco años que le corresponden, y para reelegirse, esperar que él vaya, si tiene otro personaje de él, del mismo partido, ponerlo, va, que, que si la gente no le apoya al partido, la, las nuevas ideas, la N, va, porque la gente votó por la N, los alcaldes que se religieron la N, decían, va, o sea, la gente votó por la N, de la N de las nuevas ideas, va, entonces, si él tuviera, tuviera confianza que otra persona va a ganar, por qué no lo pone, y él esperarse los cinco años, que así como corresponde en la constitución, que está, pero como ahí los magistrados los cambiaron a su favor y todo eso, pues ellos los impusieron, que ellos querían que le, ponerlos lo que ellos querían para que, para hacer los cambios que ellos quieren hacer ahí a su favor, esto es todo, eso hacía, va, o sea, que, quien pone, digamos, lo, lo, para favorecerle, ellos, ellos los ponen, va, para poder, este, siempre hacer sus, sus juegos ahí de, como le quise decir, de como de, jugarse sus cartas, pues, sus cartas ahí para, para cualquier cosa que les quieran que les aprueben, lo bueno del régimen, va, que si, eso sí está bien, va, pero tendría que ya sacar a la gente inocente, que si, ya, tal vez ya tienen su carta de libertad y no la han sacado, o la gente que tal vez ha muerto en las cárceles y a la gente no le han dicho, mire, o esta persona ya está bien enferma, si está bien enferma, ya creo yo que si una está bien enferma, mejor porque ella no la, si está bien enferma ya se la vende al familiar para que lo entierre, va y todo eso, y así ya lo dan en una caja, ya, ya, digo yo, ya, para qué, o a veces tal vez lo han enterrado en una fosa común sin avisarle al familiar, no sé si, no se ahí va, tal vez, tal vez haya dado el caso, no sé, pero, yo he oído varios comentarios así, que se han dado así, a que, que piense su voto para poder votar, va, y, y que pueda poder cambiar tal vez la asamblea, y si, pues, se puede votar tal vez por, que si pusieran otro candidato de que sea Nuevas Ideas, yo pudiera votar por él, por las, por Nuevas Ideas, pero si es por él mismo, quizás no, porque está violentando la constitución.